La imponente montaña que celosamente vigila la ciudad capital, se convirtió en destino de grandes hombres y mujeres, que desde un tiempo atrás han venido descuajando la misma por rutas, no solo en busca de progreso, sino también en busca de historias. Hoy, este recorrido que nuestros abuelos hicieron al lomo de mula, se hace al lomo de un sillín, si me permite mi expresión. La bicicleta se ha convertido en un medio trascendental para el desarrollo de los pueblos. La rueda ha sido el mejor invento del hombre desde su creación. Por eso en nuestra ciudad capital, como en muchas del mundo, se han formado grupos consolidados que día a día entran en la vegetación, convirtiéndose en escaladores no solo de sueños, sino también fortaleciendo el músculo y la mente, pues a su paso disfrutan del verte de la misma naturaleza, la cual se matiza con amaneceres y flores del campo. ¿Cuánto tiempo montando? Yo 63 kilómetros, subiendo. ¿Cada cuánto monta? Tres días a la semana. Tres días a la semana. ¿Y este ya lo había hecho o no? Sí, normalmente una vez al mes. ¿Una vez al mes? Sí. ¿Cuál es la más larga que ha hecho? Manizales, Guatapé. ¿Manizales, Guatapé? ¿Y cuánto demora uno, Guatapé? Diez horas. Diez horas. El ciclismo colombiano refrendado en los pueblos del altiplano cundiboyacense. Es hoy el deporte predilecto de miles de personas que gracias a las redes sociales se convocan día a día para avanzar entre ciudades, caminos y veredas, disfrutando de la alegría paisajística de la región. Hoy rendimos homenaje a la Ruta del Ciclismo. Primera versión de Derecho de 4128 Provincial.